Fuerza, nuestra fuerza es la que avanza, es la fuerza que decide, nuestra fuerza está presente. Hágase sentidos, Partido Conservador Colombiano, la fuerza que decide. La política de seguridad democrática del presidente Uribe es buena, y el Partido Conservador la ha respaldado lealmente, pero tiene vacíos y puntos negativos. Por ejemplo, en lo social, donde existe un saboroso desempleo y subempleo que hoy afecta a no menos de 13 millones de compatriotas. Uno de los medios para brindar oportunidades de trabajo a quienes lo necesitan son las empresas comunitarias, que se hicieron como eje de la reforma social agraria y con buen éxito durante el gobierno del presidente Carlos Gérard Restrepo, pero también del gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero. Es importante que el partido proponga un plan de autoempleo con este tipo de empresas para hacer frente al problema de quienes no tienen trabajo o de quienes trabajan y no ganan lo suficiente para vivir con dignidad. Las empresas comunitarias son la mejor forma de trabajar como verdaderos hermanos en empresa propia y con ellas se conforman admirablemente con las enseñanzas sociales de los papas que son doctrina del conservatismo colombiano. Con este plan de empresas comunitarias no solo resolveremos problemas laborales, sino que también contribuiremos a poner fin a la guerra subversiva y a la pavorosa delincuencia común que sufre Colombia. Porque con hambre y miseria, hija de la falta de trabajo, es muy difícil mantener en paz y seguridad a la nación. Nuestra fuerza está con ser. Hágase sentidos. Partido Conservador Colombiano. La fuerza que decide.